Una de las empresas más representativas de México a nivel mundial es Grupo Bimbo, con ventas por más de 219 mil millones de pesos anualmente. Su creador fue Don Lorenzo Servitje, quien heredó una pequeña pastelería llamada El Molino y creó la panificadora más grande del planeta. El empresario murió este viernes 3 de febrero a los 98 años de edad. Lorenzo Servitje Zendra nació el 20 de noviembre de 1918 en la Ciudad de México. Hijo de inmigrantes españoles, su padre Juan Servitje llegó a México en 1904 y comenzó a trabajar en una panificadora familiar. Fue hasta la década de los 20 que fundó El Molino y Lorenzo, quien fue el mayor de 5 hijos y estudió contabilidad en la UNAM, trabajó en el área de ventas. Fue hasta 1944 cuando su tío Jaime Zendra lo impulsó para que fundara Grupo Bimbo con la experiencia que ya contaba. La panificadora del osito nació el 4 de julio de 1945. Los primeros productos que Bimbo producía en sus fábricas fueron pan de caja grande, chico, negro y tostado. Para darle proyección a las ventas a Don Lorenzo se le ocurrió la idea de crear un programa radiofónico con frases musicalizadas e historias protagonizadas por el osito Bimbo. Al paso de los años, Bimbo comenzó a diversificar sus productos y se expandió a 22 países de América, Europa y Asia, gracias a la filosofía de Don Lorenzo para crear un imperio. Esas ideas fueron reinversión de utilidades, alta calidad en los productos, respeto a los trabajadores, buen ambiente de trabajo y la búsqueda de la trascendencia de los negocios. La empresa que comenzó con 34 empleados en 1945, ahora en 2017 tiene más de 127 mil colaboradores en todo el mundo. En la última década, Bimbo ha multiplicado sus ventas más de tres veces. En ese periodo, sus utilidades crecieron más del 60% y sus activos se quintuplicaron por la adquisición de diferentes empresas. La compañía ahora la dirige Daniel Servitje, el menor de los hijos de Don Lorenzo y tiene el gran reto de seguir siendo líderes mundiales de pan empacado por arriba de las multinacionales Flowers Food, Agrofert o Barilla Holdings, además de continuar con la participación del 92% en el mercado empacado de México. El gran éxito de Bimbo es el desarrollo de sus empleados. Don Lorenzo no tenía lujos, no contaba con jet privado, no cambiaba de carro cada año y siempre utilizó su característico portafolio Samsonite. Don Lorenzo Servitje es la prueba viviente que del pan sí vive el hombre. Para Mundo Ejecutivo Televisión, Joshua Ramos y José Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!